Evidentemente me sorprende, me sorprende que, primero, que pidan apoyo a los parlamentarios nacionales bien en el Congreso de los Diputados o en el Senado, puesto que han tenido ocasión de hacerla. Es decir, que se presenten y se pida auxilio a los parlamentarios sin que ni siquiera a los parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso o en el Senado tengamos conocimiento de cuánto es o a qué afecta esos 21 millones de euros. Pues me parece, bueno, vale, ojalá me pasen una copia y si no, pues ya indagaremos por el registro general de ambas cámaras para ver el contenido de las mismas. No sé de dónde habrán sacado los 21 millones de bajas en el presupuesto porque no, por diferencia con lo que ocurre en las corporaciones locales y seguramente también en alguna otra administración, para dar de alta una partida presupuestaria a través de una enmienda, se requiere de una baja presupuestaria en esa misma sección o en cualquiera de las 27 que componen los presupuestos generales del Estado. Las veremos, las analizaremos con todo el cariño y toda la comprensión y cuando tengamos conocimiento de ellas, pues evidentemente nos pronunciaremos. Las obras del Parlador Nacional de Turismo siguen adelante y siguen adelante porque es decisión del Gobierno de España que todos los parladores, y entre comillo, iniciados, se acaben. Dos, si existía crédito presupuestario, porque dijo el señor Alique que no lo encontraba y efectivamente dijo la secretaria de Estado, la señora Borrego, que efectivamente no figuran todos y cada uno de los parladores nacionales de turismo que se han iniciado, pero que sí está contemplado dentro de las partidas genéricas que conforman la sección 20 del Ministerio de Industria para la ejecución de los parladores ya iniciados, en los que, repito, está el de Molina de Aragón. Las palabras literales de la Secretaría de Estado de Turismo fueron, se ha creado una comisión de estudio de la propia Secretaría de Estado, de Turespaña, que es el órgano y organismo que saben ustedes del que dependen toda la red de paradores, y de la propia mercantil adjudicataria de las obras a través de la encomienda de gestión, por acuerdo del Consejo de Ministros, para ver la viabilidad del proyecto. No sé si será más grande, será más pequeño, no sé si tendrá las mismas habitaciones, tendrá más o tendrá menos. En cualquier caso, con un único objetivo, que fuera un parador nacional de turismo, que en estos tiempos de recursos escasos fuera eficaz y eficiente. Gracias por ver el video.